Otros con camisas de Argentina, otros con camisas de España, a celebrar por otros equipos. Algo que era totalmente ilógico. Un extranjero veía eso y decía, ¿cómo es eso que estás celebrando que gane otro equipo? ¿Qué es eso? Pero ahora no. Ahora llevamos nuestra camisa, ¿no? Así es, así es. Estaba a Minotinto. El sábado fue una locura en la plaza porque jugó a Minotinto. Y vimos la receptividad, vimos la respuesta del público. Vimos que fueron a payar al equipo. Y había animaciones, había premios, había concursos, había trivia. Eso lo vamos a repetir, por supuesto, hoy.